El eje central que nos ordena de cara al 8 de marzo que va a ser, como señalamos en las charlas anteriores, la primera instancia que nos convoca a estar en las calles movilizándonos de forma independiente en contra del golpismo y en contra del imperialismo que están saliendo a intervenir y que están en medio de una crisis fenomenal, como acaba de mencionar Juan. Y en ese sentido, la charla busca exponer, explicar qué posición tenemos que tener las mujeres de cara a esta situación política, en esta situación pre-revolucionaria que atravesamos en la Argentina y por lo tanto, cuál es el carácter que tiene que tener esta movilización histórica que es la marcha del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Como señalamos acá ya con el hashtag de Twitter, 8M, para que vayan convocando mientras vamos hablando de la charla por Twitter. Está bueno, así ya le damos infusión y empezamos a militar. Bueno, en primer lugar es importante destacar que nosotras queremos dejar muy en claro que acá no es un momento para permitir que a las mujeres nos callen, no es un momento para mantenernos enclaustradas, cerradas, atomizadas, en un planteo corporativo de los reclamos meramente de la mujer, sino que acá las mujeres tenemos que salir a la cancha, tenemos que salir en todos lados a dar una lucha política fenomenal para defender los intereses de la mujer trabajadora y del pueblo trabajador en su conjunto. Así que en ese sentido, nosotras discutimos una orientación para este 8 de marzo y bueno, vamos a sacar un material en el cual vamos a militar la propuesta que estamos haciendo acá. En primer lugar, nosotras queremos llevar adelante la consigna y claramente fijarnos en la bandera de arrastre de la movilización del 8 de marzo, que los jueces más los servicios son iguales a las redes de trata. Es decir, que acá la crisis entre servicios e inteligencia pone en manifiesto que son todos tratantes explotadores de mujeres que reducen a las mujeres en la servidumbre y que lucran con ese negocio y que utilizan incluso los prostíbulos, como salió publicado en muchos medios, para extorsionar a los jueces y meter los carmetazos que están metiendo contra el gobierno. Entonces, nos parece fundamental destacar que acá, cuando hablamos de los servicios de inteligencia, nosotras tenemos que denunciar muy claramente que venimos de una larga lucha contra los servicios de inteligencia, a las mujeres no nos agarra esto desprevenidas, sino que por lo contrario, ya venimos dando una lucha política y esa lucha política la retrata la mujer compañera Lorena Martins, que es hija de un exagente de la SIDE, que comenzó a operar junto con Estiduso y Larcher en la dictadura militar y que denunció a su padre por ser el zar de los prostíbulos en la capital federal, en Argentina, y tener una triangulación con México. Y que a partir de esa denuncia fue un escándalo brutal porque se verificó que el propio Macri estaba vinculado, que había sido bancada la campaña electoral de Macri 2011, por Rubén Martins, exagente de la SIDE, que aprovechó justamente la impunidad de ser un miembro de la SIDE para desenvolverse en el negocio de la trata y la prostitución. Y en ese sentido, esta denuncia ha cobrado un carácter público enorme. Esto en el año 2011. Frente a eso, Lorena Martins dejó en claro los vínculos que tenía el propio Martins con el Lauchombiale, que ya fue asesinado, quien era el que lo resguardaba, digamos, de que le pincharan el teléfono para poder hacer todas sus operaciones mafiosas. Y por otro lado, en la denuncia que ella hace, deja en claro cómo Estiuso tenía conocimiento del negociado que tenía Raúl Martins. Y en ese sentido, pone un ejemplo muy claro, que es que, bueno, un día se comunica Larcher con su padre, pero, bueno, su padre no estaba, lo atiende ella, y básicamente le dice que había un negocio en la triple frontera que quedaba libre en un 50%, que en un 50% lo estaba operando otro miembro de la SIDE y que el socio se había abierto. Entonces le estaban proponiendo a Raúl Martins tomar ese lugar. Y esto fue desarrollado con el propio consentimiento de Estiuso. En ese sentido, bueno, es importante marcar que este tipo Martins también salió en videos que fueron publicados por Galameda, en donde renegociaba y remataba a mujeres inmigrantes desde un día para someterlas al negocio de la trata. Y tiene todo un prontuario de ser un asesino, de ser un tipo absolutamente impresentable, no solamente por las denuncias por violencia doméstica que hizo su familia, su exesposa, sino porque, bueno, también tenía una regenteadora que murió accidentalmente luego de tener diferencias con Martins que era Norma Oviedo. Entonces, bueno, es importante tener eso en cuenta porque claramente acá estamos hablando de que es un operativo que hoy en día está en curso. Es decir, estos prostíbulos tienen sede, tienen dirección, están enfrente del cementerio de Recoleta, tienen nombres, tenemos el bar Coledo, Callao en 1305, Espartaco, donde lo firmaron Ojarvide, que lo firmó el propio Estiuso, que es el que garantizaba apretar a los jueces. En ese sentido, bueno, también está el Madao de Recoleta, que ya lo mencioné, pero hay toda una serie de prostíbulos que son públicos, que están abiertos, que están operando y que, bueno, su dueño, su principal capitalista es Raúl Martins, que tiene todo un aparato montado para operar desde México y que, de hecho, hay una periodista muy conocida que antes lo habíamos mencionado que se llama Lidia Cacho, que está amenazada por denunciar justamente a este hombre por operar a nivel internacional con las redes de trato. Bueno, recordemos que hoy en día, en esta fase superior del imperialismo, tenemos al negocio de la plata de personas como el negocio ilegal con más rentabilidad a nivel internacional, con lo cual estamos hablando de un negocio enorme. Y es también importante destacar que esta denuncia que Lorena desarrolló contra Raúl Martins implica también una denuncia de cómo hacían este servicio de inteligencia retirado para lavar dinero. Y denuncia que había empresas proveedoras estatales que funcionan como proveedoras estatales que tienen la firma de distintos ingenieros Raúl Martins Estiuso era uno de los ingenieros y una de ellas se llama Construcciones y Tecnología Sociedad Anónima que se dedica a actividad comercial, financiera e inmobiliaria otra de ellas es American Top SRL Peregrino Sociedad Anónima y, bueno, otros testaferros como Loneau que tienen distintas sociedades anónimas que también se dedican a cuestiones agropecuarias. Quiere decir que a partir de este negociado tienen empresas que están registradas y que, bueno, son exclusivamente lavadoras de dinero para este criminal. Bueno, de hecho, una de las denuncias es que Raúl Estiuso en 2008 figuraba como peluquero dentro de la categoría de su deber impositivo el tipo era un peluquero bueno, algo que ya es impresentable que, bueno, que merece un repudio absoluto de la complicidad de todos los organismos estatales. Bueno, frente a esto es importante señalar que a la hija de Raúl Martins, de Lorena Martins la intentaron asesinar fueron dos matones a la casa en la localidad de San Isidro y que pudo zafar porque ella tenía su propia seguridad pero que no estamos ante un bebé de pecho sino que estamos justamente con un socio de Estiuso hablando de un ex socio también del Archer que está involucrado en el negocio de la trata de personas que es socio de Macri del gobierno de la capital federal y que en ese sentido toda esta crisis política pone de releve que acá hay que luchar por la disolución absoluta de todos los servicios de inteligencia y conquistar el desmantelamiento de las redes de trata disolviendo los servicios de inteligencia que son los principales operadores políticos de este negociado. Y uno de los planteos que tiene Lorena Martins es decir que, bueno, que hay que avanzar más en la depuración de la ex-IDE es decir que no saluda directamente lo que es la nueva ley y la medida de la AFI sino que dice, bueno, hay que avanzar más en la depuración de las ideas. Nosotras frente a esta planteamos un debate que es que acá no hay que hacer una depuración hay que acabar con estos servicios de inteligencia que son reaccionarios en todos sus sentidos y que tenemos que luchar para disolverlos y justamente para conquistar justicia por todas las mujeres desaparecidas por las redes de trata. Entonces, bueno nosotros vamos a ir a plantear muy fuertemente que Cristina y la oposición son cómplices que queremos la disolución ya de todos los servicios de inteligencia y por eso es que tenemos que que salir pasando al punto B ya dijela para pasar B que dice 18F contra los candidatos de colpismo y del imperialismo tenemos que salir a denunciar quienes son los que ahora se están presentando como los que quieren justicia frente al asesinato de misma porque acá nosotros a las mujeres tenemos más de mil razones para desmovilizarnos con estos políticos que van a marchar en esa fecha y que se quieren apropiar del 18F para desarrollar su orientación golpista. En primer lugar tenemos a Massa que luego la compañera Alejandra se va a encargar de explicar con detalle cuál es la política visógena de Massa pero que efectivamente el tipo dijo públicamente en los medios que tiene vínculos con Larcher o sea que tiene vínculos con los servicios de inteligencia y que sabemos que Massa ya gobierna y que es responsable de los homicidios que existen en zona norte en Tigre puntualmente. Bueno por otro lado tenemos a Macri que también va a movilizarse Macri no solamente es un socio de Raúl Martins que sacó fotos con Raúl Martins y su esposa Juliana Aguada de México cerró el centro de asistencia contra la violencia de género y lo cual demuestra que su política es de brutal vaciamiento de cualquier asistencia de las mujeres que son golpeadas y bueno nos enteramos el día de hoy por las redes sociales que ha salido a tener una iniciativa de hacer una niña telefónica un 0800 no esperes a que te golpeen una truchada total porque acabas de desmantelar el centro de asistencia a las víctimas y ahora querés saber un 0800 para que te castiguen tanto hasta que un día llames previo a que te golpeen incapaz o sea es algo terrible y demuestra el vaciamiento de Macri como Macri es un ferviente opositor a la lucha que nosotras venimos librando como mujeres en contra de la violencia y por la ley de emergencia de género por otro lado también tenemos el candidato de la SOTA que bueno ya sabemos que es responsable de los homicidios en Córdoba con los cuales estuvimos luchando acompañando a las familias tenemos este mismo de la SOTA que en convencida con a Castelo en la localidad de Villa María lo hemos podido atravesar con nuestra experiencia ha salido defienden públicamente la existencia de prostíbulos de mujeres detrás de las guerrillas metiéndose como si fuesen una mercancía es algo que está a la vista y por otro lado tenemos a Biner que va a participar de la movilización luego del escándalo del narcotráfico de Tognoli y del regenteo de los prostíbulos que desarrollaba ese propio jefe de la policía provincial de Santa Fe que había sido puesto por Villa entonces acá son todos tratantes están todos con los servicios y por eso nosotros tenemos que oponernos a este 18F y tenemos que denunciar fervientemente que ninguno de los candidatos que están haciendo uso de esta fecha para movilizarse defienden a las mujeres y que por lo contrario a las mujeres tenemos que movilizarnos el 8 de marzo bueno por otro lado también tenemos el 1 de marzo de Cristina Cristina cuyo principal candidato hoy en las encuestas es Scioli que al igual que Cristina se la abrazó con Bergoglio está en contra del derecho al aborto de hecho hace poco la matanza se murió una mujer en un hotel de alojamiento hoy intentar hacer un aborto con misoprostol es decir una aberración total porque la izquierda cristianista sale a decir que ya se puede practicar el aborto libre porque existe misoprostol las mujeres se mueren en la provincia de Buenos Aires por abortar por fuera de los hospitales con el misoprostol y esta es responsabilidad de Scioli directamente bueno tenemos el escándalo del intendente del Bordeaux Juan Rosario Marsone que es este intendente que fue fotografiado en una fiesta con menores de edad que estaban siendo prostituidas lo cual fue confirmado por uno de los fiscales que estaban ahí de forma obligadas y el propio intendente de forma tan caradura y asquerosa se iba a decir que las chicas tenían derecho a estar donde quieran divertirse es decir un caradura total este agente de gobierno que hace de su casa los prostitutos bueno tenemos muchísima tela para cortarse tenemos que decir por qué el primero de marzo no hay que ir al acto de Cristina porque Cristina es la misma que bajó la orden y hizo un pacto con el PRO con Maza de Frente Renovador con Faune con estoy hablando de bueno con el PJ con todos para imponer que no se tratara en diputados el proyecto de ley por la legalización del aborto hecho que iba a ser histórico y lo frenaron porque están con Bergoglio y aprobaron la reforma del Código Civil y defienden el negocio de la prostitución en Río Gallego no sé si se acuerdan de las casitas las famosas casitas que existían más de 200 que tenían cautivas en Río Gallegos a cientos de mujeres que estaban ahí como una especie de atractivo turístico bajo el gobierno de los Kirchner y que conseguimos mantenerlo con la lucha que ahora lo quieren retomar de hecho uno de los candidatos de Caleta Olivia del gobierno que fue defendido por la Rampora salió a decir que si no existían los prostíbulos habría más violaciones es decir que este es el gobierno esta es la cara misógena de Kirchnerindo a lo largo y al gancho del país y por eso no tenemos que defender ni a Cristina ni a Scioli ni a Alperovic que es responsable también del encubrimiento del asesinato de Paulina Leo porque bueno son los responsables de la red de trata a nivel nacional y en ese sentido ya pasando al último punto del primer punto tenemos la marcha del 8 de marzo que a nosotras nos parece importante el propio 8 de marzo convocar a todas las mujeres a que se movilicen incluso a la propia compañera Lorena Martins que está haciendo esta denuncia en contra de los servicios de inteligencia si estás en contra de los servicios de inteligencia tenés que venir el 8 de marzo no podés ir con el gobierno y no podés ir con la oposición si estás en contra de Martins en contra de Estiuso en contra del Arche en contra de todos estos mafiosos tenés que movilizarte de forma independiente con las mujeres que luchamos por el desmantelamiento de las redes de trata entonces eso vamos a ir a plantear de cara a la movilización y nosotros queremos exponer cuál es nuestra técnica y nuestra estrategia porque nosotros estamos ante un escenario en donde la derecha está desarrollando un planteo golpista y proimperialista y los carpetazos que están haciendo los servicios de inteligencia los hace contra el gobierno entonces nosotros les decimos que acá tenemos que dividir y unirnos sobre la base de clarificar porque se ha visto una gran confusión en la propia reunión del 8 de marzo en donde bueno el MCT diciendo que la marcha del 18F era confuso como vimos en Intratables que después bueno no fueron a la marcha dicen oficialmente que no van a la marcha porque no se estaría proponiendo armar una tonadera lo mismo con Unidad Popular este y en ese sentido había una gran desorientación en torno a qué posición tenía que fijar el 8 de marzo para desarrollar una movilización militar y la propia CTA llevó a plantear la posibilidad de que bueno no era tan importante en última instancia la movilización y que lo importante era hacer actividades para recordar el 8 de marzo como una conmemoración no de ninguna manera nosotros estamos frente a una crisis política enorme que raja las paredes del país y tenemos que intervenir tenemos que salir a la calle y tenemos que marcar que no es una cosa casual que el movimiento de mujeres viene creciendo en los últimos años y todos los que estamos acá hemos marchado los 8 de marzo el día internacional por el derecho al aborto el día internacional contra la violencia y las marchas se han convertido en realmente marchas masivas multitudinarias entonces no podemos permitirle a ningún partido de la oposición que boicotee esta movilización y nosotras tenemos que fijar con claridad con qué consigno vamos a marchar y qué es lo que nos une y qué es lo que nos divide y por eso entendemos que acá lo que nos tienen que unir es la lucha contra la trata y la lucha contra los jueces y los servicios que defienden la trata porque los jueces y los servicios son iguales a la trata entonces en torno a ese planteo nosotras queremos llevar la polémica al espacio que se está reuniendo para discutir la movilización porque nos parece que es que es muy importante que no se usen excusas para después decir no bueno yo rompo porque vos sos muy antifab porque vos estás muy en contra del faure o no vos estás te estás yendo de mano que le denuncie la oposición no nosotros queremos dejar acá muy claro si estás en contra de los servicios si estás en contra de la trata tenés que marchar el 8 de marzo y eso objetivamente es movilizarse en contra de Cristina en contra de la oposición obviamente nosotras vamos a defender que haya una denuncia del gobierno de Cristina que haya una denuncia de la oposición patronal y exigir la disolución de los de los servicios de inteligencia y entendemos que el planteo fundamental pasa por clarificar el debate porque bueno organizaciones como el MAS y el MST el MAS izquierda socialista salieron a plantear que el problema era los 12 años del gobierno de Cristina y la justicia patriarcal salieron a plantear el MST que había que acabar con la impunidad política y judicial y la CTA ya directamente a decir no hay que ponerle ningún contenido digamos contra la violencia aborto y ya está entonces acá es algo muy sencillo el problema no es la la justicia patriarcal pero si vos querés luchar contra los jueces patriarcales entonces denunciar a los jueces entonces marchás contra los jueces que son los mismos que promueven las redes de trato si querés estar contra los jueces patriarcales si querés denunciar el patriarcado entonces tenés que marchar en contra de los servicios de inteligencia que son los que manejan el negocio de las redes de trato entonces eso es lo que tiene que vivir para este 8 de marzo y con esa claridad y con esa orientación vamos a ir a militar esta convocatoria bueno después por otro lado el punto número 2 es la primera guerra mundial y la división del feminismo burgués frente a la guerra mundial nos parece apropiado introducir en el marco de esta descripción del cuadro político cuáles son las conclusiones que nos deja la primera guerra mundial en el campamento dado que ha sido una de las charlas que exponemos y sobre esas conclusiones justamente entender cuál es nuestra posición en la disputa histórica la primera guerra mundial implicó justamente que el feminismo burgués que peleaba por el sufragismo se dividiera detrás de los gobiernos imperialistas y sobre la base de esa división se paralizara el movimiento de mujeres y muchas mujeres objetivamente fuimos introducidas a las fábricas al trabajo pero no porque fue un hecho progresivo del capital y por lo tanto el capitalismo y el imperialismo serían una vía para el desarrollo de las mujeres eso es falso queremos rebatir esta tesis principalmente para para discutir con las corrientes anticapitalistas con las corrientes del FI del FAN de GOSH del NPA porque acá si las mujeres estuvieron introducidas al trabajo de forma masiva fue porque el imperialismo en primer lugar mandó a los hombres a la guerra destruyendo enormes capacidades de fuerza de trabajo después mandó a las mujeres a la fábrica para sobreexplotarlas haciéndolas laburar más horas que un obrero por menos salario y encima sobrecargándolas con el trabajo doméstico esclavo no remunerado que tenemos las mujeres entonces el imperialismo no promueve ninguna liberación para las mujeres y eso tenemos que dejarlo en claro si es una conclusión de la primera guerra mundial es que acá los gobiernos imperialistas promueven una salida de opresión y de explotación y de doble opresión de la mujer trabajadora y en ese sentido por eso nosotras queremos destacar que la conclusión tiene que ser con el imperialismo nada no hay que confiar nada en el imperialismo porque no es una vía de desarrollo para las mujeres y de hecho el propio movimiento feminista después de su fratismo de la primera guerra mundial con la integración de sus direcciones a los gobiernos nacionales de Inglaterra de Alemania etcétera después quedó paralizada y hasta la segunda ola feminista que fue en los años 70 después de la segunda guerra mundial no hubo avances democráticos de las mujeres y se desarrollaron las luchas de las mujeres en Europa concentradas en Francia con la dirección de Simone de Beauvoir no sé cómo se pronuncia ¿eh? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? que bueno ella tenía afinidad con el marxismo y que dirigió la asamblea nacional de mujeres y en ese sentido fue al calor del mayo francés fue al calor del cordobazo fue al calor de la primavera de Praga fue al calor de la guerra de la lucha contra la guerra de Vietnam que las mujeres empezaron a identificarse en la lucha y a pelear por el derecho al aborto entonces no fue la mano del imperialismo que se conquistó en Europa el derecho al aborto sino fue en contra del imperialismo que se conquistó esto y ni que hablar ya directamente de los gobiernos imperialistas fascistas de Hitler de los flanquistas de España que introdujeron la mano de obra esclava judía para no involucrar a las mujeres en las funciones productivas que las mujeres se dediquen a la familia y que las mujeres no hagan política entonces el imperialismo no es progresivo ni por un lado ni por el otro de ninguno de los dos bandos por eso no hay que estar con el imperialismo es una gran conclusión y esto lo decimos porque no es que es un debate caprichoso hoy está planteado en el seno de la situación política también por algo nosotros elegimos discutir la primera guerra mundial en este campamento es decir cuál es la función del imperialismo frente a la legalización del derecho al aborto es fundamental porque acá tenemos a las mujeres de la campaña por el derecho al aborto que buscan desarrollar una rosca parlamentaria incluso a través de medios institucionales del imperialismo buscar una intervención para que se legalice el derecho al aborto en la Argentina entonces nosotros tenemos que mirar el problema de frente hace poco una movilización en Francia que se cumplió un aniversario de justamente la legalización del derecho al aborto y las mujeres francesas marcharon en el contexto de que se estaba votando la intervención militar en Irak por el derecho al aborto y nosotros queremos criticar esto porque claro las tapas del NPA del front de Goss la política del PID era decir si vamos por el derecho al aborto las mujeres a la cabeza y en el medio el gobierno de Olar estaba votando una intervención imperialista y las mujeres por otro lado discutiendo la cuestión del aborto de forma completamente desarticulada del escenario político del país por eso nosotros queremos criticar esta organización anticapitalista que lleva una adaptación al imperialismo y queremos proponer justamente una alternativa política una de las intervenciones que tuvimos que discutir en la reunión del 8 de marzo fue justamente con Convergencia Socialista por ejemplo que ha salido a decir que el centro de la convocatoria del 8 de marzo tenía que ser el apoyo a las guerrillas de las mujeres de Kurdistán y ahí hay un gran debate un enorme debate porque el imperialismo está desarrollando una fuerza de campaña y quiere que ese sea el eje del 8 de marzo en todo el mundo en contra de la mutilación genital para justamente promover el frente anti-yihadista que están armando en contra de ISIS y utilizar el cuerpo de las mujeres utilizar la bandera de las mujeres para invadir Siria para invadir Irak para hacer sangrar a los pueblos de Medio Oriente entonces nosotras de ninguna manera vamos a tomar la agenda del imperialismo sobre la base de esta crítica que hace el imperialismo al desarrollo de ISIS porque obviamente nosotras estamos en contra de la mutilación genital que realizan por cuestiones culturales o por creencias etcétera o lo que sea que realiza el gobierno de ISIS en Siria pero efectivamente acá no podemos permitir que el enemigo fundamental que es el imperialismo que es el que quiere llevar a los hombres y a las mujeres a la barbarie planteando un escenario de tercera guerra mundial utilice la bandera de la mutilación genital para invadir un país no lo vamos a permitir y por eso nosotras queremos acá dejar en claro que si nosotros apoyamos al pueblo kurdo en su lucha por su autonomía como pueblo y el lanzamiento revolucionario que están desarrollando pero nosotros no somos cómplices del PKK de la dirección que viene el estalinismo que ahora es un nacionalismo capitulador al imperialismo que plantea que el imperialismo es como una gran institución democrática mundial entonces que le besa los pies al imperialismo y que sobre esa base quiere negociar para que le den algún tipo de reconocimiento y demás no nosotras criticamos esa dirección defendemos la revolución kurda defendemos a las mujeres que están en las guerrillas en contra de la dirección del PKK y estamos justamente en contra de toda esta adaptación a que acá el problema mundial se reduce a un tercio de un país en medio oriente que es ISIS no acá el problema mundial son las redes de trata que explotan a las mujeres a nivel internacional es la masacre imperialista son las bombas nucleares es la tercera guerra mundial es las hambrunas son los pueblos originarios muriéndose la deforestación el la todo todo lo que provoca el imperialismo es nuestro enemigo y eso es lo que nosotros tenemos que denunciar con claridad por eso nosotras apoyamos a las mujeres kurdas pero decimos no estamos con el PKK ninguna confianza en esta dirección y por sobre todo entendemos que una política revolucionaria para las mujeres tiene que ser la unidad socialista de los pueblos tenemos que conquistar la unidad socialista de los pueblos para superar ISIS para rivalizar justamente con con esta tendencia eh barbárica que se está desarrollando en Siria que es producto del propio imperialismo que son hijos del imperialismo y sobre esa base eh desarrollar justamente nuestra lucha política y la organización socialista de las mujeres trabajadoras sobre la base de unir a los pueblos en contra del imperialismo y eso es lo que tenemos que tomar y esas son las banderas que tenemos que desarrollar para impulsar la revolución mundial y para discutir en este 8 de marzo que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora que es el día en que arrancó la revolución rusa y por eso este 8 el 8 de marzo es el Día de la Mujer Trabajadora porque fue el día de la revolución fue el día de la lucha contra el SAR fue el día que arrancó la emancipación de los trabajadores de Rusia por completo para acabar con la monarquía zarista entonces nosotros tenemos que tener muy en claro que el 8 de marzo tiene este arraigambre y que todo lo que intentan promover Hillary Clinton el imperialismo es una pantalla política para hacernos creer que la democracia es lo mejor pero la democracia es la opción imperialista y las tropas de Estados Unidos cuando van a invadir violan a las mujeres matan a los niños hacen también cosas extraordinariamente salvajes que también son absolutamente repudiables y esto es lo fundamental porque son los que manejan la batuta del mundo y los que pretenden subordinar el movimiento de ustedes y esto no es algo menor porque nosotros tenemos que rivalizar también con una tendencia política dentro del trotskismo que se llama morenismo que es un karma que tenemos que extirpar porque son ellos los que crearon la teoría revisionista de que había que estar de un lado del bando imperialista del lado de los democráticos y por eso impulsar la revolución democrática en cada país de la mano del imperialismo por eso armaron el grupo de los ocho acá avalando que se desarrollase el golpe militar y son los mismos que hoy están saliendo de círculo a la mutilación genital entonces acá tenemos que sacar una conclusión para discutir con toda la izquierda porque este problema el problema de la mujer en relación a cómo nos orientamos en la lucha política fundamental es como decía Troje en el texto que nosotros leímos acá no importa quién empieza la guerra si es defensivo o si es ofensivo acá importa quién sos vos quién es el otro quién es tu enemigo y quién es tu aliado nuestro enemigo es el imperialismo y nuestro aliado son los pueblos oprimidos entonces de esa forma nosotros nos vamos a desarrollar y vamos a liberar a las mujeres de su opresión y acá también tenemos que decir que los gobiernos de por ejemplo de Valleles en Chile ahora salió a dar la unión civil en Chile la unión civil para los homosexuales y quieren colocar algo como una bandera en la conquista de que te da el imperialismo o sea apoyaba a los progres imperialistas porque te doy la unión civil soy viola no de ninguna manera acá en la Argentina ya hay matrimonio igualitario y las organizaciones LGBTQ de Chile pelean por el matrimonio igualitario entonces yo no voy a aceptar tus migazas y voy a justificar tu política reaccionaria de querer hacernos comer el sapo de que tenemos que apoyar un gobierno proimperialista como Valleles para conquistar más derechos civiles eso es una mentira es una farsa porque incluso en América Latina no es solo la situación de Valleles tenemos por otro lado también a los gobiernos nacionalistas como Evo Morales que hoy salió en la mesa una una de las de las frases célebres que había dicho Evo Morales que yo me había olvidado que era que el pollo con hormonas generaba que los hombres se vuelvan homosexuales entonces que bueno la onda era que no había que comer pollo con hormonas porque tiene una concepción completamente homofóbica de los hombres y también incluso hasta desconociendo la existencia de la lesbiana bueno Correa también salió a hacer declaraciones homofóbicas Cristina se reúne con el Papa o sea estamos en esa línea los gobiernos nacionalistas son burgueses la burguesía pretende imponer su capitalismo capitalismo en sus términos la burguesía nacional siempre fracasa y dejan pasar a los gobiernos golpistas así que democracia de derechos civiles de avances en el derecho de las mujeres las pelotas acá si nosotras conquistamos el derecho al aborto va a ser porque vamos a luchar en contra de Cristina en contra de la oposición patronal en contra de los servicios de inteligencia en contra de los jueces en contra de todos los funcionarios que se oponen al derecho al aborto entonces para cerrar esta idea el movimiento de mujeres tiene que ser independiente tiene que estar en las calles y hoy la consigna para conquistar que las mujeres tengamos una posición política independiente en el marco del 28 de marzo que salgamos a las calles que nos delimitemos de los partidos patronales y que llegamos a enfrentar la intentona golpista y el imperialismo en oposición al gobierno y en oposición al imperialismo es decir que jueces más servicios igual tratan así que bueno en este sentido nosotros tenemos que esta lucha política entendiendo la etapa política en la que estamos una etapa de descomposición del capital imperialista en donde el imperialismo nada tiene para ofrecer y en donde las que tenemos todo un mundo nuevo para ofrecer para las mujeres para los trabajadores para las nuevas generaciones somos nosotros somos los trabajadores somos las mujeres y por eso tenemos que luchar para dar una impronta política independiente a este 8 de marzo bien el tema es lo que comentaba la compañera de Diana sobre el 8 de marzo desde Zona Norte de las Piqueteras vamos a estar desarrollando la convocatoria a la marcha sobre todo en el partido de Tigre donde estamos protagonizando un movimiento de lucha de los vecinos autoconvocados de Tigre así se ha denominado frente a distintos casos que han sucedido en el partido a partir del mes pasado que visibilizaron un problema que viene sucediendo hace rato en Tigre es el tema de los homicidios el secuestro y los asesinatos a las chicas a las hijas de los trabajadores sobre todo a raíz del asesinato de Tamara de Micaela López el 25 de enero se desarrolló una movilización importante donde bueno había sido un escándalo porque los propios vecinos ya con anterioridad en Tigre habían denunciado que la montaña de material donde apareció el cuerpo de Tamara era muy probable que sucediera algo así era algo muy seguro para las hijas de los trabajadores que caminaban sobre el barrio y tanto es así que habían conseguido el compromiso de Constantini el dueño del frigorífico riopletense donde estaba ubicada esta montaña y funcionarios del masismo de retirar la montaña de hecho como son las tunas en Tigre es un barrio que se inunda mucho el compromiso incluso era ese material que fuera para los propios vecinos para rellenar sus calles ese compromiso no se cumplió y justamente el 25 de enero encuentran el cuerpo directamente los propios vecinos en el barrio bueno la movilización en repudio fue muy importante fueron 300 vecinos con mucha presencia de la izquierda hemos conquistado que el día siguiente la familia se anime a denunciar directamente la propia COT la policía de masa que Julia la madre denunció que estaba amenazada que la COT le exigió que no diga nada en los medios de este caso y bueno un primer paso fue justamente que la familia se animara a denunciarlo y se comprometiera a acudir a futuras movilizaciones e incluso también denunciando que la única respuesta de parte del masismo fue darle un cajón a la madre sin ni siquiera presentarse en el lugar ni absolutamente nada este caso también es muy sensible porque viene ligado a un caso del 2014 y de 2013 de una chica de Micaela que fue asesinada en las tunas en la casa de un árbol donde también acudían frecuentemente los policías de la promisería de la larga de Pacheco de masa también a violarla y explotarla sexualmente el año siguiente esto fue a fines de 2013 en 2014 la asesinan a la madre de ella que también bueno venía encabezando el movimiento de lucha por justicia y bueno directamente aparece en la cama de la casa asesinada con lo cual bueno el narco les va el sospechoso de estos dos casos había sido pareja de Tamara Micaela López con lo cual bueno son los tres casos muy ligados incluso los propios vecinos que lo denunciaron llamaron a vecinos amigos etcétera y aparecieron otros casos denunciando que esto no es algo que esté pasando hace poco sino que es algo constante sobre todo en las cunas que viven en los vecinos es muy muy vital este movimiento realmente se vio en cada movilización mucha gente que se sumaba casos nuevos o incluso casos viejos de hace 12 años como es el caso de Viviana que la familia en un momento había bajado los brazos y nuevamente se suman las movilizaciones así que esto lo queremos saludar es muy positivo muestra que ya no es un caso o dos y familias que son emediatadas por la policía y se guardan sino que el movimiento de lucha está tomando fuerza y gracias a eso se están visibilizando nuevos casos con lo cual bueno nosotros llamamos a que las familias también bueno continúen este camino entendemos que es primordial denunciar de que lado está cada uno si sucede que los narcos operan como están operando en Tigre que estos casos quedan en impunidad como es la principal consignada de los vecinos va a ser impunidad es porque hay un poder político en parte de Tigre que lo está permitiendo es totalmente incumplice es el propio Massa junto con su policía junto con los servicios de inteligencia como mencionaba Dayana junto con los fiscales el que garantiza que estos narcos que se trata feminicidas operen en el distrito tenemos varios casos por ejemplo la fiscal Mariela Miozzo que fue la fiscal que se hizo presente en las tunas cuando los propios vecinos se encontraban en el cuerpo de Tamara que no se quiso ni siquiera acercar al cuerpo porque había venido de pesquero de fiesta y tacos entonces no se quería asustiar tenemos el caso de la fiscal Gamboto que es la fiscal a cargo del caso de Alexandra Queca que es el último caso de este mes hace una semana el 5 de febrero la encuentran en una zanja en Ricardo Rojas Alexandra Queca bueno la fiscal directamente ni siquiera quiso recibir a la familia se hizo una movilización justamente como los vecinos ya venían en pie de lucha por Tamara hace menos un mes se hizo una movilización a la fiscalía directamente a un voto no los quiso atender se evidencia bueno que esta campaña kirchnerista de que dejar en manos de los fiscales los casos generarían una democratización de la justicia es totalmente falso porque justamente los fiscales responden a este mismo aparato que genera que las chicas desaparezcan y aparezcan muertas también está como otra pata del Estado presente en garantizar la impunidad la propia COT el Centro de Operaciones de Tigres la policía de Maza que ha amenazado la madre de Julia la madre de Tamara Julia como decía antes para que no denuncie el caso de su hija también ahora hace el 4 de febrero ha desaparecido Diana Dorosito todavía no la encuentran su familia sus amigos le están exigiendo a la COT que abra las cámaras para ver digamos si supuestamente son para garantizar la seguridad qué pasó con su hija bueno la COT todavía no les quiso mostrar las cámaras y esto no es algo que llame la atención sino que los vecinos los que viven en Tigres cada vez más se están dando cuenta que esas cámaras no son para ninguna seguridad sino todo lo contrario y ya se había visto el caso de Sandoval a mitad de 2014 otra chica desaparecía cuando salía de su colegio también habían exigido que les muestren las cámaras y casualmente unos minutos los minutos que ya pasaba por esa zona después del colegio las cámaras estaban apagadas con lo cual bueno ahí vemos cuál es la política real del masismo donde gobierna ahí en Tigres bueno por otro lado describir un poco este movimiento que les comento que está desarrollando en Tigres que tiene fuerte composición de la izquierda esto nos parece muy importante no solamente distintas ocupaciones de mujeres se han acercado las movilizaciones tanto del Frente Izquierda como del MAS opinión socialista sino también el propio clasismo de la zona norte dado que el cuerpo de Tamara aparece al lado del frigorífico rioplatense Carlos de Venezuela el secretario general del frigorífico ha estado participando activamente en las movilizaciones y también su tema Tigres también su tema recuperado mano de los luchadores es parte del movimiento de lucha eso nos parece muy bueno y bueno también ahora de cara al 8 de marzo lo convocamos a ellos a convocar con fuerza dentro de de este movimiento de lucha a movilizarse con este planteo esto de jueces más servicios igual trata también Tigres nos parece importante agregarle más fiscales porque los jueces y los fiscales son repudiados o sea directamente cada vez que hay una asamblea se acerca un nuevo caso y cada vez que no vuelan fiscal los luchean o sea los propios justinos saben que no pueden confiar en la justicia y bueno eso no es una conclusión menor me parece muy muy bueno que se esté tomando esta noción que bueno que justamente si entendemos que el camino es por la lucha el 8 de marzo nos tienen que encontrar en las calles con este planteo y bueno también como un tema un tema importante a tocar es que el movimiento de lucha aparte de tener como posición de la izquierda tiene presencia de distintos militantes de la zona norte del movimiento vita acá nosotros queremos hacer un señalamiento porque parece que merece una reflexión que compañías que entera del gobierno de Cristina y a su vez participan y se solidarizan con las familias en el movimiento de lucha entendemos que no pueden permanecer callados que ellos justamente con la consigna de la el encubrimiento de violencia tendrían que empezar a pensar qué palabra dijo acerca de todo esto si hoy qué palabra dijo acerca de todo esto la propia Cristina o el propio candidato 2015 de ellos que es Tayana ninguna ha salido de decir absolutamente nada eso también es encubrimiento y con casos testigos como hemos directamente utilizado ya no son casos aislados como decía antes forma parte de una denuncia temática de los vecinos son casos testigos no puede ser que nadie en su gobierno se haga eco estos reclamos y dé una solución completamente como vecinos autoconvocados votamos justamente la exigencia de las autoridades municipales provinciales y nacionales del establecimiento del caso de justicia y bueno justamente si el movimiento evita tiene la opción directamente digamos muy fácil de decirle a su propio jefe político bueno pronunciate le exigimos que lo hagan y que también el 8 de marzo cambien su su actitud que han venido históricamente o hipotear la movilización de las mujeres trabajadoras y se sumen a convocar con estas consignas al 8 de marzo entendemos que un primer paso sería que Dayana se pronuncie ya hoy eso no puede seguir esperando que Federico Ujo concejal jefe de bloque de concejales del FPD de Tigre el mismo debería asistirle a su compañero Dayana que lo haga y digamos asistir a la movilización con este planteo independiente si es que realmente se solidarizan con esta lucha por justicia bueno y a su vez directamente nosotros no confiamos en que el gobierno pueda dar una respuesta a esto porque justamente es el mismo gobierno del intendente de Mazone que comentaba Dayana antes con lo cual ellos mismos son tratantes ellos mismos directamente son parte de todo este aparato estatal que garantiza las redes de trata pero bueno consideramos que es valioso que formen parte del movimiento de lucha y entendemos que las familias tienen que atravesar una experiencia sobre la base de exigir realmente al gobierno que tome una decisión y bueno tomaremos la postura como vecinos frente a lo que diga o no diga lo que diga pero entendemos que no puede digamos estar sin penas de gloria ellos son tan encubridores como el masismo en todo esto así que bueno vamos a ir las piqueteras de zona norte con fuerza del 8 de marzo y convocamos a todos los vecinos con los convocados de Tigre a sumarse con la consigna los jueces los servicios y los fiscales son iguales a la clase mi intervención en la charla viene en primer lugar porque bueno llegué la semana pasada de Jujuy donde estuvimos desarrollando una pasantía por los espacios de consejería de salud sexual y reproductiva de toda la provincia con el modelo de reducción de daños y riesgos y en ese sentido nos interesaba transmitir la experiencia que vivimos allá la lucha política que ha planteado un viaje que deja realmente mucho por hacer mucho por delante y al mismo tiempo entender que así como hoy el centro del debate sobre el 8 de marzo está colocado lo que fueron comentando las compañeras en la lucha de servicios en que los servicios y los jueces son igual a trata y entonces tenemos que combatirlos junto a todos los partidos patronales de la misma forma entendemos que el derecho al aborto legal seguro y gratuito es una consigna histórica que también tiene que tener su lugar el 8 de marzo y por eso la idea es comentar también un poco la situación del aborto no punible en la Argentina y de la situación de la lucha por el derecho al aborto legal seguro y gratuito antes de empezar quiero mandar un saludo muy grande también para después para las compañeras que vean el video para todas las compañeras que me recibieron allá con las que estuvimos trabajando codo a codo con las que atravesamos esta experiencia y también ahora las compañeras Claudia María y Susana que hoy nos sacamos una foto pidiendo su absolución las compañeras nosotros sacamos una nota solidarizándonos con ellas ya en la última revista de las piqueteras son tres compañeras que estuvieron presas en la provincia de Jujuy a partir de que la compañera Susana se realizó un aborto en una situación clandestina y cuando concurre al hospital se la acusa a Asesina y a las otras dos compañeras de cómplices y por eso terminaron las tres presas a Claudia y a María la liberaron en octubre con libertad condicional y el pasado 24 de enero finalmente también con libertad condicional se la liberó Susana yo me acerqué al barrio de Carinegua cerquita de Ledesma ya en Jujuy recorrí el barrio buscando a las compañeras me pude contactar con ellas nos mandan un fuerte abrazo a este campamento sobre todo la compañera Claudia con la que hoy estuvimos hablando comentándole que íbamos a estar realizando la charla se alegra mucho de que las organizaciones de mujeres nos agradecemos con su causa y bueno hoy están en libertad condicional hoy están sufriendo la estigmatización a la que son sometidas porque por ejemplo perdieron su trabajo y no están consiguiendo laburo por ser supuestas cómplices de un asesinato o sea una brutalidad gigante por eso nosotras le mandamos todo nuestro apoyo vamos a también levantar la consigna de su absolución para el próximo 8 de marzo y a dar la pelea para que al revés estas compañeras son víctimas tienen que ser indemnizadas tienen que tener un laburo y se les tiene que al revés indemnizar por todo lo que le hicieron vivir cuando ellas no son asesinas y acá los únicos asesinos son los que son cómplices de la muerte de ciertas de mujeres por abortos clandestinos bueno dicho esto un poco como como decía la idea es empezar comentando un poco la situación nacional referida a el aborto no punible en la Argentina como la mayoría sabrá en 2012 estuvo el fallo FAL que es el fallo en el cual la Corte Suprema de Justicia interpretó en un sentido amplio el artículo 86 del código civil el CISO 2 del artículo 86 que regula los abortos que en la Argentina son legales esto surgió a partir de que en 2010 en la provincia de Chubut tuvo un caso de una niña violada menor de edad a la cual se dio curso el aborto no punible había un hubo debates durante muchísimos años sobre la interpretación de si para poder entrar en la categoría aborto no punible tenía que ser una mujer una mujer violada solamente o que fuese al mismo tiempo idiota o demente y que la violen y a partir del caso de Chubut donde se lo interpretó como solamente violación como requisito después de que se realice el procedimiento autoridades de la provincia hacen una apelación y abren causas a los médicos y a los agentes del hospital que había dado curso al aborto diciendo que se había realizado un procedimiento ilegal esto llega hasta la Corte Suprema de Justicia y en 2012 como decía se sanciona el fallo que establece lo siguiente establece que hay en el artículo 86 del Código Penal hay dos incisos el inciso 1 que establece que es legal interrumpir el embarazo en aquellos casos donde corra riesgo la vida o la salud de la mujer y en segundo lugar que también es legal el derecho al aborto en aquellos casos de violación sin ningún otro requisito y en aquellos casos en los que se haga un atentado al pudor a una mujer idiota o demente es importante aclarar con el inciso 1 que salud se comprende desde el punto de vista de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud que establece que la salud no es meramente la ausencia de enfermedad sino que es el completo bienestar en el sentido físico social y psicofísico y social entonces desde ese punto de vista tendríamos como causales de aborto no punible la causa psicosocial la causa de que corra riesgo la salud o la vida de la mujer y aquellas causas de violación sea o no la mujer incapaz o de verlo dicho esto nos parece importante digamos esas son las causales queremos que queden en claro porque es el derecho de las mujeres y de todas saber en qué casos los abortos si ya conquistamos gracias a nuestra lucha que sean legales también esta lucha la hemos dado porque hay trabas en todo el país que ahora vamos a pasar a mencionar para que esto se cumpla y al mismo tiempo nos parece importante hacer la aclaración de que se considera violación a cualquier relación sexual no consentida y aquellas relaciones sexuales que tengan mujeres menores de 13 años por lo tanto cualquier embarazo no deseado de una chica menor de 13 años se considera fruto de una violación y no es necesario nada más y eso es importante también que lo tengamos en cuenta para hacer cumplir este derecho en este sentido la Corte Suprema de Justicia después de hacer este fallo si bien la Corte falla sobre un caso en particular porque como mencioné venía del caso de Chubut la Corte exhorta a las distintas provincias a elaborar protocolos para el cumplimiento del aborto no punible y establece qué cosas tienen que regular esos protocolos y hay varias cosas que son importantes después voy a explicar mejor por qué pero que estos protocolos tienen que por un lado garantizar el acceso al aborto no punible en los casos de violación solamente con una declaración jurada en la cual la mujer declara haber sido violada al mismo tiempo se expide sobre la objeción de conciencia porque por un lado establece que la objeción de conciencia no puede traducirse en derivaciones o demoras y por lo tanto que cualquier establecimiento debe garantizar con celeridad que se realice el procedimiento y es que el responsable de esto tiene que ser el director del hospital al mismo tiempo establece que la objeción de conciencia es una objeción de conciencia individual es decir de cada médico y que la tiene que realizar desde la puesta en pie desde la aprobación del protocolo o en el momento en el que firma el contrato con la institución es decir yo no puedo estar trabajando en un hospital y que venga un caso de un aborto no punible y acordarme ahí que yo era objetor de conciencia porque estoy entorpeciendo el desarrollo del derecho de la mujer esto está regulado por la propia constitución nacional en la cual se dice que uno tiene derecho por sus convicciones a ir en contra una norma siempre y cuando no vas a llegar con eso los derechos de otra persona entonces esto es muy importante y también está la característica de que no puede haber instituciones objetoras de conciencia es decir que cualquier establecimiento del país para estar en la legalidad tiene que realizar los abortos legales también la exhortación que hace agerenar protocolos detalla que tiene que haber un ambiente cómodo y apoyo psicosocial para la realización del procedimiento y posterior seguimiento de la paciente entonces para nosotros es importante aclarar esto como decía para que veamos a partir de esto cómo fueron los movimientos políticos en el país y antes de pasar este punto nos parece importante hacer una aclaración porque los fundamentos del fallo FAL se amparan en toda una serie de tratados internacionales que nuestro país tiene carácter constitucional y que nosotros desde las piqueteras nos desconocemos es decir no son nuestra política nosotros de ninguna manera vamos a aceptar que tratados internacionales regulen en contra del derecho al aborto y regulen sobre nuestros cuerpos y tengan la capacidad de decidir cómo nosotras tenemos que vivir y decidir y tomar las decisiones sobre nuestra sexualidad y nuestra maternidad pero también entendemos que en los casos en los que estas cosas se llevan a la justicia saber aprovechar los argumentos y conocer los vericuetos nos sirve a las mujeres para poder formarnos como militantes políticas poder dar la discusión y poder correr en todo el terreno digamos y por eso citamos la convención interamericana la convención americana de Costa Rica en la cual en su artículo 4 dice que la vida es un bien jurídico que se protege por lo general desde el momento de la concepción entonces la Corte Suprema de Justicia dice que si se puso en general fue para no darle un carácter absoluto es decir que haya excepciones claro en realidad esta convención se hizo para que la firmen países con el aborto ilegal y con el aborto legal es decir es una prenda de paz y de coexistencia con situaciones de países donde el pacto es con la iglesia donde las mujeres no tenemos cumplidos nuestros derechos y lo mismo la Declaración Universal de los Derechos Humanos que es la fundación de la ONU una organización imperialista que como bien detalló Dasha al principio el imperialismo es el principal enemigo de las mujeres que en su artículo 3 y 6 desarrolla el derecho a la vida y a la personalidad jurídica pero en su artículo 1 dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos por lo tanto nacen esta convención esta Declaración de Derechos Humanos no dice que pasaba antes del nacimiento pero si empieza a regir desde el nacimiento entonces ahí nosotras tenemos que pelear porque nuestra pelea es porque se considere la vida desde el momento del nacimiento y no desde el momento de la concepción y mucho menos como ha hecho Cristina al pactar con Bergoglio como denunciamos en la revista Las Piqueteras que directamente nuestro código civil hoy dice la concepción en el seno materno entonces bueno dicho esto pasamos a un poco que pasó después de este fallo y acá tenemos un principal responsable político que queremos denunciar con nombre y apellido que es a Juan Carlos Mansur porque Mansur firmó un protocolo de una guía para la atención de los abortos no punibles pero no le dio carácter de resolución ministerial no se reunió con los ministros de todas las provincias para exigir su cumplimiento es decir hizo papel mojado acá Mansur tiene esta guía para lavarse la cara pero es el principal responsable político de que haya provincias enteras en donde se ha declarado inconstitucional para la constitución de la provincia el aborto no punible es decir que es el responsable político de no garantizar el aborto no punible en todas y cada una de las instituciones de la salud de la Argentina y esta denuncia para nosotros es muy importante porque la asociación por los derechos civiles que es una organización de carácter también preimperialista pero que hizo un relevamiento en junio de 2014 sobre qué pasó después del fallo FAL en cada una de las provincias de la Argentina pone de relieve que solamente en un tercio de las provincias en 8 de 24 hay una ley que hay una ley está aprobado el protocolo que tal como lo dijo la Corte Suprema de Justicia entonces en 8 de 24 provincias si hay un protocolo o sea la ley está a favor del fallo FAL en todas las demás provincias están sumidas en la ilegalidad porque hay 6 provincias en las que algo se aprobó pero ponen tantas trabas como por ejemplo que no alcance con la declaración jurada sino que tenga que haber comités interdisciplinarios que decían si la mujer fue violada o no cuando como comenté antes hay una violación en cualquier relación sexual no consentida entonces no siempre se ejerce violencia no siempre se puede comprobar y al mismo tiempo son cuestiones que dilatan que permiten que no ponen cláusulas para qué pasa cuando hay un disentimiento en el comité interdisciplinario o entre la mujer y el médico un montón un montón de trabas que están asumiendo una ilegalidad absoluta al aborto no punir en la Argentina y esto es responsabilidad de Juan Carlos Manzur e incluso o sea más allá de esta hipocresía absoluta de los que dicen si me gusta el fallo pero después le pongo 800 trabas y no dejo que se cumpla está el tema de las 8 provincias donde si se cumple donde si se cumple en el marco legal pero que la realidad hay una lucha política cotidiana yo ahora después voy a detallar la situación de Jujuy pero el hospital central Pablo Soria que es el hospital de principal complejidad de toda la provincia de Jujuy es un hospital objetor de conciencia algo ilegal algo inconstitucional porque avasalla los derechos adquiridos y logrados con nuestra lucha de las mujeres entonces esta denuncia Manzur es importantísima y desde este punto de vista nosotras decimos como movimiento de mujeres a donde vayan los iremos a buscar le queremos decir a todas las mujeres que en el marco de esta situación irregular que se genera no es tan sola sino que hay un movimiento de mujeres que vamos a salir a las calles y que vamos a exigir la implementación del aborto no punible en toda la Argentina que vamos a dar la pelea por la legalización del aborto como la única manera de que todas estas maniobras que quieren imponer los hipócritas que se dicen a favor del aborto no punible pero que ponen trabas desaparezcan y que vamos a decir a viva voz que todos los ministros que no lleven a cabo el cumplimiento de los abortos no punibles se tienen que ir como mencionaba Mansur es el responsable de una situación desigual disímil y completamente variada en todas las provincias y acá están implicados todos los partidos patronales porque cada provincia hay gobernadores distintos y todos están implicados en esta situación de ilegalidad absoluta en Salta y Córdoba se declaró inconstitucional el protocolo para abortos no punibles ahí lo tenemos a De La Sota ahí tenemos a a Urtubén ahí tenemos a todos estos partidos patronales que están directamente colocándose por fuera del fallo de la Corte Suprema de Justicia similar es la situación de San Luis donde la hipócrita del gobernador salió a decir que el fallo de la Corte no obliga a ser obedecido o sea acá ni nadie me obliga a hacer esto claro a su no te obliga a hacer esto porque no se reúne no lanza una campaña entre los ministros no echa a los ministros que se componen al cumplimiento del fallo de la Corte nosotros llamamos la atención ahí a las organizaciones de mujeres kirchneristas que están a favor de la legalización del aborto y el cumplimiento del aborto no punible hasta la hacemos como un consejo al kirchnerismo no podés consistir con ministro tuyo que estén en contra del fallo de la Corte Suprema de Justicia es un papelón es un real papelón y desde este punto de vista está lo que pasa en Capital Federal donde el macrismo ha sancionado un protocolo nefasto donde por ejemplo pone hasta las 12 semanas un límite para la realización de los abortos no punibles en la causal violación y otras tantas tragos más que hoy están frenadas por una cautelar que presentó María Rachid pero claro María Rachid hace esto en Capital Federal pero no dice nada del kirchnerista Paco Pérez que en Mendoza declaró específicamente que no va a acatar el fallo fal entonces acá hay que llamar a hacer esta denuncia a poner de pie esto y a que no podemos permitir que existan otros ministros como el ministro de salud de Entre Ríos que en el caso de una mujer embarazada una niña embarazada de 11 años por una violación salió a declarar que la naturaleza es sabia a negarle el aborto porque la naturaleza es sabia 11 años una niña violada es un papelón este tipo es un asesino compañeros entonces por eso nosotros queremos levantar bien alto esta denuncia política y por eso es muy importante la lucha política que fuimos a dar en la provincia de Fujuy particularmente también me importa resaltar para que veamos que estamos parados en un sitio muy ángido de la lucha política de la situación política que en el mes de diciembre una reunión de representantes de salud sexual de todo el país en el marco del programa de salud sexual y apropiación responsable que impulsa a la directora Adriana Álvarez en las que dos de los principales ejemplos que llevaron desde las distintas provincias fue por un lado la situación del modelo de reducción de riesgo de Jujuy de cual yo por mi parte durante tres semanas y por otra parte la colocación de los implantes subdérmicos que como supongo la mayoría habrá visto también nosotros estuvimos dando una clase explicando las características de esta campaña que está organizando el gobierno con el implante subdérmico y que le exigimos una reunión al gobierno para que nos rinda cuentas para que nos responda porque nosotros acá tenemos una posición política y una opinión que nos tienen que responder y Adriana Álvarez nos había dado la reunión luego el subsecretario Kreplak la levantó argumentando que él también quería participar etcétera y al día de hoy no tenemos una respuesta esto nosotros lo queremos aprovechar acá y anunciarlo también porque nosotras exigimos que nos reciban como las piqueteras exigimos que nos den los métodos anticonceptivos a todas las organizaciones de mujeres y vamos a seguir exigiendo que nos den esta reunión porque no puede ser que funcionen a nuestras espaldas a espaldas de las mujeres que todos los días nos organizamos en los barrios para conquistar poder decidir sobre nuestros propios puertos bueno ya ando un poco a la situación de Jujuy en Jujuy es una de las ocho provincias en las que se aprobó la guía nacional para el protocolo de aborto no punible lo que sucedió fue que se aprobó esto cuando salió en 2012 el protocolo el ministro el ex ministro de salud firmó a favor de que esto se comience a implementar junto con las consejerías de salud sexual y reproductiva y el modelo de reducción de riesgo que son las consejerías pre y pos aborto pero con la condición de no darle publicidad digamos vámonos pero callados y esto es una extorsión para todas las mujeres que se han puesto a la cabeza y que con su esfuerzo cotidiano y con un gran ismero y una gran dedicación desarrollan esta tarea en la provincia entonces por eso hay una situación en la cual se ha logrado una red con equipos muy comprometidos que le ponen voluntad que lo desarrollan que lo llevan a cabo las consejerías pero que se conoce poco de hecho nosotros nos enteramos que esto existía a partir de que en el encuentro nacional de mujeres participando en la comisión aborto conocimos a compañeras que trabajan en el hospital Pablo Soria que es este hospital que comentaba que es objeto de conciencia y que nos comentaron luego continuando el contacto también lo menciono para que se vea la importancia de ir al encuentro con voluntad de poder con voluntad de extender a las piqueteras con voluntad de ver todas las oportunidades posibles nos comentaron que esto existía y hicieron el contacto para que nosotras podamos realizar la pasantía que bueno que realicen entonces se aprobó la guía y como decía hay una situación irregular en la cual el hospital central de máxima complejidad es objetor y acá hay que aprender su nombre porque lo vamos a nombrar y no para bien muchas veces que es Salazar Salazar es el jefe del servicio de ginecología del hospital Pablo Soria que es un tipo que es un enemigo de las mujeres declarado es el amigo de Mansur y el enemigo de las mujeres digo esto porque él no solamente es objetor de conciencia sino que fue el primero que firmó un listado en el que obligó a firmar a todos los médicos del servicio para que el hospital se declare objetor de conciencia es un maltratador de mujeres es un tipo que encima aparte de ser un cínico de buscar culpabilizar a la mujer de de coexistir con el maltrato cotidiano de las mujeres que llegan con situaciones de aborto al hospital es tan cínico que se da el lujo de los medios de comunicación salir a declarar que es una situación terrible en la que ellos viven en la cual la mayoría de las mujeres que caen con un aborto en curso son menores de 25 o de 20 años en las cuales hay muertes por las situaciones de aborto y que esto se solucionaría si hubiese más educación sexual si hubiese más consejería etcétera y mientras dice esto el tipo rechaza trabajar en conjunto con el modelo de reducción de riesgo que funciona en frente del hospital y no lo dejen entrar al hospital entonces el tipo claro es un cínico absoluto e incluso hay notas en los medios en las cuales él ha declarado que si bien existen casos confirmados de violaciones también detrás de estas figuras hay mujeres que mantuvieron relaciones sexuales consentidas y acto seguido comenta que la sexualidad en Jujuy comienza desde muy pequeñas de niñas de 10, 11 y 12 años que tienen relaciones consentidas y que van a venir a pedir abortos no punibles o sea un asco absoluto un tipo que no no debería estar al frente del servicio de ginecología y que es el principal responsable de que los abortos no punibles no puedan realizarse en el hospital como se merece de hecho hay un solo médico allá en Jujuy que no es objetor allá en Jujuy no allá en el hospital de Palosoria de Jujuy que no es objetor que no le habla hace dos años y lo hostiga todo el tiempo por no ser objetor o sea a ese nivel de mediocridad humana incluso entonces este tipo Salazar queremos denunciarlo también a expresar nuestro máximo repudio y incluso él dice que es respetuoso de la vida pero hay que saber acá que la situación en que él genera dejo de ser respetuosa de la vida es una situación de hostigación permanente y que cría incluso él es la punta del iceberg porque cría gente también se forman como médicos con unos valores que son por completo repudiales allá en Jujuy una paciente denunció a una residente de ginecología que se le cayó el espéculo mientras le estaba haciendo un estudio lo levantó del piso se lo volvió a colocar y mientras le insultaba porque decía que sucedía porque ella estaba gorda y que encima tenía que oler sus olores o sea una situación de maltrato a las mujeres que conviven en el servicio de este tipo que es 100% aberrante o sea es realmente terrible horrible y después sale a decir los medios que ellos son respetuosos de la vida si eso es respetar la vida realmente no sé bien qué categoría que sería el irrespetuoso totalmente y otra situación que sucede es que los mismos médicos del servicio de Salazar que firman como objetores en el hospital público es sabido que realizan en algunos casos abortos privados en clínicas privadas con lo cual una hipocresía total así que bueno en este cuadro nosotros fuimos a realizar la pasantía yo estuve rotando por dos hospitales allá uno en San Salvador que es el hospital Esnopec que queda en el barrio Alto Comedero después en el hospital de Maymará y en varios centros de salud en la casa de piedra que queda ahí enfrente de Soria en el centro de salud del barrio La Viña y realmente ahí conocí muchas mujeres que se están poniendo a la cabeza de realizar la consejería de ponerse a la cabeza de que las mujeres adquieran los anticonceptivos de que cuando hay un embarazo no deseado no se recurran a prácticas que son muy comunes mientras yo estaba allá cayó una chica internada porque se produjo un aborto con perejil algo que uno piensa que ya no existe bueno, sí existe en Jucuy existe y caen internadas en terapia intensiva y para que esto no pase las consejerías pre-posaborto cumplen un rol importante y tuvo una extensión durante 2014 de 144 casos de los cuales fueron 13 abortos no punibles y el resto modelos de consejería pre-posaborto que se expulsaron en todos estos centros que fui comentando me importa destacar algunos casos de que muestran realmente como hay compañeras que se están poniendo muy a la cabeza y que tienen voluntad de extender esto y de conquistar los derechos de las mujeres las compañeras que están en el frente de la consejería en el hospital de Maimara por ejemplo se animaron a ir a los medios y a partir de que fueron a los medios se han acercado casos al hospital o sea le dieron difusión y las mujeres vieron que tenían una herramienta y fueron al hospital a consultar y al mismo tiempo hicieron un cartel que lo pusieron ahí en el hospital que hay una lucha sistemática porque dice tenés un embarazo no deseado vení consultar como simplemente avisar que está la consejería y van a poner en el cartel viene ahí en el hospital y se lo baja y ellas van y ponen el cartel es como a fichar y sobre a fichar porque es tan ridículo que algo que es legal porque cuando se creó el programa de salud sexual y procreación responsable uno de los derechos que tenemos las mujeres y que tenemos que saber que lo tenemos es a recibir completa información sobre nuestra salud reproductiva y nuestra salud sexual entonces las consejerías pre y pos aborto entran en ese cuadro y tenemos que exigirlas y tenemos que pedir que estén en todos lados que son excepciones en el país y van y le bajan el cartel o sea una cosa terrible la compañera también Ana Tencio del barrio Campobarde que ha hecho un video muy ilustrativo de qué casos son los de abortos no punibles que lo hizo con mujeres del barrio que se acercaron a consultar es decir con sus propias pacientes armó como un taller hicieron un video muy bueno sobre abortos no punibles compañera que es médica porque en general las consejerías están a cargo de educadoras para la salud que es una carrera que existe allá en Jujuy esta compañera es médica y hace las recetas para el misoprostol lo cual para nosotras también es algo muy valioso y que la compañera lo hace sabiendo que de esta forma la accesibilidad es mejor sabiendo que se pone en riesgo sabiendo que puede haber algo en su contra pero que ella sabe que defiende los derechos de las mujeres entonces yo pido un aplauso para estas compañeras porque en realidad los médicos que queremos defender los derechos de las mujeres se ponen cada vez más trabas y que la valentía es lo que hoy garantiza que haya compañeras que puedan tener ese derecho y no el gobierno al mismo tiempo están compañeras también como mencioné en el barrio La Viña que la compañera Alejandra es una compañera muy comprometida que por ejemplo ahí se ha realizado un caso de aborto no punible por causal psicosocial una mujer que tenía un problema de alcoholismo que tenía múltiples embarazos etcétera o sea que quedó embarazada nuevamente y que se conquistó por la razón psicosocial en la cual ella no estaba en condiciones de ser madre que se proceda a la realización del aborto no punible cuando bueno uno en realidad era esto que comentaba al principio de que la causal salud muchos intentan restringir y gracias a la lucha de las compañeras se tomó en el sentido en el que se tiene que tomar después otro de los centros de salud en el que estuve fue ahí en la casa de piedra en frente del hospital Pablo Soria que con la compañera Dora Gil que es una de las educadoras de ahí estuvimos realizando un listado sobre de la cantidad de abortos que caen a la guardia del hospital Pablo Soria en un mes tiren un número cuántos abortos piensan que caen en curso o amenazas de aborto en la guardia del hospital central de Jujuy por mes 207 no, ahí tiraron 100 bueno 207 compañeras caen en el hospital Pablo Soria con un aborto en curso con una amenaza de aborto y esta situación es muy importante porque muestra la magnitud que tiene este problema el aborto es la principal causa de muerte materna este año ya se sucedieron dos muertes por dos muertes maternas en la provincia de Jujuy yo tuve la oportunidad de asistir al Ateneo sobre la primera muerte materna que se produjo en la provincia que fue el caso de una una mujer que tenía colocado un DIU y que no sabía que estaba embarazada se le produce un juego una infección y llegó ya con un aborto séptico es decir con 80 40 de presión arterial y muy descompensada al hospital y bueno lamentablemente terminó falleciendo y en este Ateneo la compañera Claudia Castro que es la que está al frente de maternidad e infancia mostró un cuadro en el que mostraba las principales causas de mortalidad materna en la provincia la mitad son abortos ya sea provocados espontáneos en general el 70% son provocados o incluso más y después algo que es muy importante es que la segunda causa es un rubro que son otras causas que cuando uno mira el detalle de cuáles son se da cuenta que hay muchas que podrían haberse evitado porque son justamente esos abortos no punibles por causa de salud en los cuales no hay un médico que se ponga la cabeza de explicarle a la mujer que es un embarazo que pone en riesgo su vida mujeres con cardiopatías mujeres con patologías que le impiden llegar a ese embarazo a término y que porque no se interrumpen a tiempo terminan llevándose la vida de la mujer y provocando un aumento enorme de la mortalidad materna otro caso que también me parece importante comentarles es en realidad un único caso que me tocó presenciar de aborto no punible de una compañera que es madre de mellizas que trabaja de caminar todos los días tres kilómetros para cruzar la frontera mercadería electrónica o sea un trabajo en el marco de la ilegalidad que ella encima me contaba que eligió este trabajo de tener que dejar a sus hijas en lo de su madre caminar todo el día bajo el sol completamente sacrificado porque antes trabajaba en una empresa de transporte en la cual todos eran hombres y todos la intentaban abusar o pensaban que ella por ser mujer les pertenecía y que se cansó de esa situación de abuso permanente y decidió pasar este trabajo la compañera una noche se tuvo que quedar hasta más tarde para que le paguen y se quedó en un lugar oscuro donde fue violada y nosotros la atendimos cuando vino a solicitar el aborto no punible con un embarazo de 13 semanas para que tengan en cuenta el aborto con misoprostoi se recomienda entre la semana 8 y la semana 12 o sea ya estaba ya estaba pasada de ese no, no sé ya estaba pasada de ese de ese periodo de todas formas no es que no se pueda realizar pero tiene más riesgos es decir que la compañera merecía ser internada y que en un lugar cómodo nuevamente cómodo como cita el fallo de la corte se realice el aborto no punible lo que se pudo hacer la lucha que dimos ahí junto con la compañera Dora que la atendimos a esta compañera fue garantizarle el acceso al misoprostol pero no se consiguió una cama para internarla en el hospital y para que pueda realizarse en esas condiciones es decir que se fue a su casa a hacerse ella la colocación y cualquier cosa venía a la guardia se le explicó cómo hacer el procedimiento y cuáles son los síntomas a largo esto en un caso de aborto no punible o sea un caso que es legal y que la compañera merecía tener una cama en el hospital donde se garantice de principio a fin la seguridad del proceso sin tener que estar saliendo en una ambulancia si hay alguna complicación en general no las hay en general es un método seguro pero el derecho de la compañera era que eso se realice en el hospital entonces para nosotros es importante mostrar esta realidad también porque imagínense si esto pasa en una provincia donde se aprobó el protocolo de aborto no punible donde hay compañeras que intentan por todos los medios garantizar que las compañeras tengan acceso al aborto no punible porque trabajan ahí intentan ir a los turnos van a hablar con los médicos que saben que dentro de todo van a dar un apoyo imagínense en todas las provincias que Mansur deja que estén en la ilegalidad lo que sucede imagínense a qué grado de situaciones tenemos que llegar otro caso que me parece también importante mencionar es una chiquita de 16 años que atendimos en el hospital SNOPEC de Alto Comedero que llegó porque con la menor reina es decir no le venía se realizó un tema de embarazo dio positivo cuando hablamos con ella la chica decidió continuar con su embarazo y nos cuenta que ella tomaba las pastillas anticonceptivas hasta noviembre que terminó el colegio porque se la daban en el colegio y después se la fueron de dar y no hubo un nexo no hubo una explicación de seguir las consiguiendo acá una educación sexual como nosotras destacamos que tiene que ser el conocimiento completo de los métodos anticonceptivos de control de la sexualidad y de poder decidir cuando uno queda embarazado o no entonces no es que la chica entendía cómo tomaba el método anticonceptivo cómo actuaba y cómo tenía que hacer porque evidentemente no pensó que iba a quedar embarazada después de que en el colegio le dejaron de dar el método anticonceptivo entonces ahí cobra mucha importancia lo que nosotros destacamos de que tiene que haber educación sexual para la lucha educación sexual como materia específica educación sexual obligatoria laica en todos y cada uno de los colegios de la misma forma otro caso terrible también de una mujer que vino con su sexto embarazo el parto anterior lo había tenido hace ocho meses después de parir pidió que le ligan las trompas eso es otra lucha muy importante en la provincia porque Salazar se niega a abrir turnos en el quirófano para la ligadura de trompas porque piensa que no es algo importante entonces que ahí él no quiere que eso se realice entonces se opone y no brinda los turnos esta compañera tuvo su último hijo pidió que le ligan las trompas firmó el consentimiento informado no le dieron el turno para hacerlo quedó embarazada sin saberlo y estaba se enteró al mes seis y medio porque se empezó a mover el feto en su vientre y vino a consultar con un embarazo de siete meses a su primer control o sea un embarazo encima riesgoso por el número de embarazos riesgoso sin controles diciendo me di cuenta que ya no estaba hinchada porque algo se me movía adentro y ahora en marzo va a tener un hijo más el sexto hijo una mujer de bajísimos recursos porque no se dio accesibilidad y al método anticonceptivo que ya había elegido y por el cual había firmado otro punto que también otro caso sí es una una compañera que nos explicó que ella quería colocarse el DIU porque el marido le había prohibido todo su vida usar un método anticonceptivo que en este momento el marido estaba de viaje y quería aprovechar para colocarse un DIU también tenía seis hijos esta compañera nosotros en el hospital con Victoria y con el Enope le explicamos que es su derecho decidir sobre el método anticonceptivo que usa y que es una situación de violencia que te informan cómo tener relaciones sexuales que es su decisión qué método usar y esto es importante porque una de las cosas que también conseguimos allá en Jujuy es que nos dieron muchísima bibliografía sobre métodos anticonceptivos sobre tratamiento de abortos en curso es decir que ganamos mucho material como organización para poder hacer críticas a quienes los escriben y bueno las cosas que sí sirven adoptarlas y conocerlas desde el punto de vista de las cosas que sí estén acordes a la masa basada de la ciencia para poner los servicios de la salud de las mujeres y la guía del gobierno anticonceptivos toma en cuenta la situación de te pone por ejemplo este método es muy bueno para mujeres que no pueden consensuar el método anticonceptivo tienen frases de ese estilo en la cual la primera reacción de una personal de salud frente a esta situación tiene que ser la que tuvo Victoria la que tuve yo en ese momento de compensar con la mujer que estaba bajo una situación de violencia no de intentar ser cómplice del violento escondiendo el método anticonceptivo después la decisión de la mujer de cómo continúa con esta situación de si hace la denuncia de si tiene esa pareja de qué método anticonceptivo es de ella pero no puede pasarse por alto que es una situación de violencia y que somos las mujeres en las que tenemos que decidir cómo nos cuidamos cómo cogemos y cómo tenemos ganas de vivir nuestra sexualidad otro punto también de irregularidad absoluta y de inegalidad que la compañera Alejandra nos comentó que ella combatió y que garantizó el acceso con el tema la pastilla del día después nos comentó que hubo conocido lugares donde a los menores de edad le pedían el teléfono de los padres para darle la pastilla del día después para avisarles imagínense cómo se promueven ese tipo de lugares en la anticoncepción entonces por eso destacar una vez más lo valioso de estas compañeras que se ponen a la cabeza de que los derechos de las mujeres se cumplan y de dar esta lucha a favor de las mujeres y en este cuadro introducir también un debate sobre si con las consejerías se garantiza el 100% de la accesibilidad a los anticonceptivos y de brindar la educación sexual este es un debate que estuvo planteado porque con compañeras en la casa de piedra discutíamos que ella decía yo no puedo creer si la información está cómo es que las chicas caen diciendo cosas como quiero la pastilla del día después porque mi novio me dice que no sabe si acabó afuera adentro y antes cómo te venías cuidando no, hace un año que vengo teniendo relaciones sexuales sin ningún tipo de protección pero él acaba afuera está todo bien o sea, cosas que son mitos que no son métodos anticonceptivos y que las compañeras no entendían al poner a veces ella la voluntad para que las cosas pasen y dar todos los días información y dar todos los días anticonceptivos no entienden esta distancia y para nosotros es importante marcar que la excepcionalidad de estas compañeras va a contramano de lo que es la ley de educación sexual integral y de lo que es la situación en todo el país y por eso la llamamos a sumarse a la lucha que proponemos las piqueteras por como decía antes educación sexual laica obligatoria científica para la lucha como materia específica en todos los colegios en todos y absolutamente todos los colegios para que se garantice el conocimiento de la mujer sobre su cuerpo para que haya un espacio donde sacarse las dudas porque conocer los métodos anticonceptivos es conocer cuando funcionan cuando fallan y siempre que hacer que controlen y necesitas y un montón de cosas que no se puede llegar sin la conquista de esta reivindicación y por último marcar que a nosotras nos importa mucho la publicidad de esta experiencia de lo que hacen las compañeras allá en Jujuy nosotros no estamos a favor como decimos para nosotros es una extorsión que el ministro de salud pretenda que las compañeras trabajen digamos bajo poncho sin contarle a nadie que esto existe por un lado por la extensión que tiene el problema 200 casos en un solo hospital o sea es mucho más extensa la problemática del aborto ilegal en la provincia que lo que hoy se está llegando a hacer con consejería que sea su seguimiento pre y pos aborto y entonces de esa manera la publicidad permitiría como se demostró con las compañeras de Maymará que fueron a los medios que más mujeres se enteren y más mujeres no recurran al perejil no recurran a métodos inseguros sino que recurran a las consejerías pre y pos aborto de la misma forma nos importa darle publicidad porque es un respaldo para las compañeras yo hablaba con la compañera en el barrio La Viña que me comentaba que ellos se negaron y esto también hay que saludarlo muchísimo se negaron absolutamente a inventar diagnósticos en las ecografías si ellas no están haciéndola ilegal ellas no van a poner embarazo en curso en la ecografía porque para la mujer que no quiere continuar un embarazo es una situación traumática que el médico que te atiende piensa que estás con el embarazo deseado y te dice mirá que lindo escucharle el latido del corazón es una situación traumática que no tienen por qué vivir las mujeres entonces ellas no tienen por qué estar escondiendo una práctica que es 100% legal que es brindar información sobre cómo reducir riesgos y no morir por un aborto clandestino que es la situación a la que nos somete este gobierno en este país de la mano de Mansur y de la mano del pacto con Vargova entonces por eso nosotros también tuve la oportunidad de participar en una reunión de representantes de salud sexual y reproductiva en donde les manifesté mi agradecimiento por habernos dejado participar a mí y particularmente como estudiante de medicina pero también manifiestamente como militante de las piqueteras y defensoras de los derechos de las mujeres de los espacios de consejería y en el cual les manifesté que para mí era muy importante avanzar en la publicidad de lo que ellas hacen también para que todas las compañeras tengan un respaldo para que haya materiales con información porque cada compañera se le higiene algunas les escriben otras agarran materiales de organizaciones feministas que usan el misoprostol digamos van para ver qué le dejan a la paciente pero no hay un material oficial de consejería impreso por el Ministerio de Salud con los datos que de hecho es legal dar y entonces para la paciente que se va también es mucho más inseguro a ver te entiendo la letra o no que me escribiste acá o cuál es esta fuente de información es legal dar información entonces como estamos del lado de la legalidad como la ilegalidad está del lado de los que vetan el derecho a la información y de los que vetan el aborto no punible necesitamos estos materiales para poder garantizar este derecho de las mujeres y acá en esta reunión hubo un resultado muy positivo que es que a partir de que esta inquietud fue compartida por varias compañeras se comentó que se hizo un pedido de informe al ministro de salud para hacer publicidad de las consejerías y de lo que está sucediendo en la provincia y al mismo tiempo y ya para finalizar comentar el caso de una compañera médica allá que cuando yo hablé dije que las piqueteras queríamos darle difusión que las piqueteras nos comprometíamos con movimiento de mujeres que participamos en los encuentros nacionales de mujeres a que si por dar información y una reacción por ejemplo que haya una marcha de la iglesia a la casa de piedra a los centros de salud por lo que se realiza que no se quieran realizar los abortos no punibles nos vamos a poner en pie no vamos a dejar que nos pasen por encima y vamos a defender nuestros derechos cuando les mencioné que las piqueteras nos comprometíamos a dar esa lucha y nos organizamos con la lucha que ellos dan una compañera médica allá respondió a los piqueteras ¿ves? así se soluciona esto y claro la Argentina se soluciona esto luchar vencer obreros al poder luchar vencer obreros al poder